A propósito de la reforma del Código Civil, se intentará dar dictamen hoy en la Comisión Bicameral en el Senado de la Nación. Ayer también fue una jornada de debate sobre este tema en el Senado. Escuchamos lo que decía Miguel Ángel Pichetto, senador del Frente para la Victoria. No hay precedente de un tratamiento de un código con la característica, la naturaleza y la forma en que trabajó el Congreso argentino. A aquellos que siempre descalifican la tarea en el Parlamento, yo quiero reivindicar la misma. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a muchos diputados y senadores que se van, pero que han participado activamente y a lo mejor no tienen la suerte o la justicia de poder estar en los momentos centrales del debate en el recinto. Nosotros esperamos poder concretarlo antes de que termine el 10 de diciembre y que todos puedan participar. Sería, creo, un acto de justicia esto ocurrirá.